Hola amigos, somos nosotros nuevamente los detectives y hoy tenemos una misión muy muy difícil, pero muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿alcón? Hola, acá se escucha el sonido de... Hola, acá se escucha el sonido de... Hola, acá se escucha el sonido de... ¿Se mantiene o se mantuvo? ¿Se seguimos? Bueno, está bien. En realidad es sin flechita, pero está bien. Ahí va, ¿eh? Señor Belén, este es el ruido, el secador de pelos. ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sé, ya este es el ruido en la cocina! ¡Sí! Este es el ruido en la tele. Música Música Nico recorriendo la casa para buscar sonidos, a ver que sonido encontras Nico Que mas, a ver el baño Pero hablas vos Este, el sonido del agua El sonido del agua El sonido del agua Y el sonido del agua El sonido del agua Bueno que mas Y el sonido del agua Y se apaga la luz mejor del baño Muy bien Muy bien, que mas El sonido del agua El sonido del agua El sonido del agua Muy bien, listo El sonido del agua El sonido del agua Bien Y que mas Bueno Y listo Y que mas 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 Bueno, ya esta Listo? Bueno Listo, eso dice Ya Uuuu Andra, y arriba Y la otra 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 ¿Qué sonido escuchamos en el patio? El sonido de Sheila, sí. Hola, soy la comida. ¿Qué más escuchas? ¿Algo más? ¿Los ruidos de los vecinos jugando? ¿Escuchaste cómo el vecino Adrián retó a sus hijos? Sí. Por agarrar, por agarrar, por agarrar, por agarrar, por agarrar, por agarrar, porque yo he hecho una cosa. Bueno, pero igual lo que más te escuchas ¿qué son? ¿Qué es lo que más escuchas vos? De la gente. De la gente que está en su casa. Sí. Porque estamos todos haciendo cuarentena. y también me escucho el viento el viento, que lindo y tus perros, que ladran mucho supongo bueno el arco cayéndose tu arco cayéndose por el viento mire el placard ¿dónde está el placard? ¿no está acá? ¿cómo se llama ese? a ver qué ruido hace uy viste hola esta es mi mamá ese ruido sentías recién? muy bien, ese es el sonido de la cocina hola señor afuera escuché los ruidos de cortar pasto y cortando pan en la cocina escuché los platos y el horno en el living escuché la tele los zapatos se cayeron en mi pieza en mi pieza escuché en mi pieza escuché que mi papá escuché que mi papá estaba en mi pieza escuché a mi hermano jugando con los autos y en mi dueño escuché la cabuna aquí la detectiva Vicky acepta la presión bueno ahora tengo que hacer unas llamadas ¿qué escuchamos acá afuera? ¿el ruido de pie? mi papá me va a tener la babosa o no? ¿el ruido de pieza? ¿el ruido? una babosa Linda entonces yo peguo le linda y le lalás ideales de viejas de viejas que son los pelos que son los pelos que están abajo mami pule Hola, señor. Esta es mi habitación y soy la detectiva TDA. El sonido es esto. Esto. Y con el último, la botana. Ahora vamos a bajar abajo. Vamos a bajar la escalera. Escuchamos un sonido. Vamos a ver lo que es. Ahora es el sonido del televisor. Tenemos el sonido de la silla. Y de pausa, en el baño, tenemos el sonido de camisa. Vamos a ver el patio a ver qué sonido está. Vamos a escuchar el sonido de camisa. Vamos a escuchar el sonido de camisa. Escuchen los pajaritos. Bueno, chau. Nos vemos en la próxima. Hola, señor. Estoy acá. Ya exploré la casa. Y ahora estoy haciendo el video. Ya exploré la casa. Vamos a explorar los sonidos de la casa. Bueno, ¿y a dónde fuiste a explorar los sonidos? Primero fui al baño. ¿Y qué escuchaste ahí? La palantita de la ventana, la cadena del inodoro y el sonido de la camisa. Muy bien. ¿Y después a dónde fuiste? A la cocina. ¿Y en la cocina qué escuchaste? La puerta, la pensiana, los cajones, las puertitas. ¿La canilla? La canilla. ¿Qué más? No escuché, pero puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Y después a dónde fuiste? Arriba con papá, mi cuarto. ¿Y ahí qué había? Había muchos ruidos, más que abajo. ¿Sí? ¿Por ejemplo? La cortina. ¿La cortina, la persiana? La persiana, los cajones. Cuando golpeo el colchón de la cama de Pedro que tiene nylon. Sí. Muchos sonidos. Muchos sonidos. Bueno, ¿y qué más? Después fui al cuarto de mamá y papá con papi. Y ahí también escuchamos sonidos. Las pisadas. Las pisadas. Los cajones. Sí. La ventana que se abría cuando la cerrábamos también hacía ruido. Escuchamos los sonidos del colchero. Hay del... Hay del... De la... ¿Cómo se llama? Del... ¿De la ventana? No. ¿El espejo? Sí. Sí. Bueno, y después fuimos al cuarto de juegos. Y ahí hicimos sonidos con los Legos, ¿no? Sí. Y con los animales de Pedro. Y con los animales de Pedro. Y después abajo en el living, ¿qué sonidos había? Muchos. Pero así los más llamativos, ¿cuáles eran? No, no buscamos. Sí, escuchamos uno. Abajo de la tele, ¿qué hay? La tele que está mirando Pedro. Pero abajo, ¿qué hay? Y el fuego. El fuego. Y el fuego que hace ruido de chispas. De las chispitas. Y el que le pita de la madera. ¿No? Como que cruje. ¿Sí? Sí. Bueno, mandale un beso a la seña. Pero quiero mostrarle a la seña. ¿Querés mostrarle? Bueno, dale, queremos mostrarle. Un solo lugar, mostrémosle. Si no, es muy largo el video, dale. Bueno, dale, mostrémosle. Está el baño. Dale, ahora mostramos otro sonido de la cocina. Muy bien. Ahora en el living. Ahora vamos a escuchar el fuego. Vamos a escuchar el fuego. Bueno. Saludos a la señorita. Chao, señor. ¿Me das un beso? Sí. Me mando muchas besos. Voy a escuchar los sonidos de la casa. A ver. Vamos a escuchar. ¿Qué sonido hay, por ejemplo, en el baño? ¿Qué sonido hay en el baño, Juli? ¿Qué sonido hay en el baño, Juli? ¿Qué sonido hay en el baño? ¿Qué sonido hay en la cocina? ¿Y en la cocina? El microondas. ¿El microondas? Ay, microondas. ¿Y el incómodo? Mira que lío que hay en el microondas. Están hablando. ¿Y en la habitación? Están volviendo la brucell. Está volviendo la brucell. Muy bien. Bueno. ¡Chao! ¡Que la pasen bien! ¿Qué son los baños en la casa? ¿En la habitación? Un reloj despertador. ¿En el baño? En la lucha de la agua, en el dinodoro y la canilla. ¿En la cocina? En la licuadora, la tostadora y la heladera. ¿Y en el jardín? En los pajaritos y los perros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señor Belén, cuáles son los sonidos de tu casa. A ver, mostrales. Y anda diciéndole. ¿Qué tenemos? ¿En la cocina? En la lavarropas. La barra cuando cae y el agua. ¿En el baño? En el morro, la subia y la luz. ¿En la habitación? Con la tiza y la luz. ¿Y en el living? La tele y los juguetes. ¿Y en el jardín? El perro, el gato y el pájaro. Mándale un beso a la señal. Mándale un beso a la señal. ¡Me encantó señorita! Gracias. ¿Qué ruido encontramos acá afuera? Pájaros. Autos. Ya escuché tierra. ¿Tierra? ¿Ruido de pasos? ¿Ruido de pasos? ¿Y el fondo allá? ¿El fondo qué se escucha? ¿Qué es eso? Antes escuchamos que ya se apagó una cortadora de pasto. Muy bien. Bien. ¿Y el mar se escucha de acá? Sí. También, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ya fuimos adentro o todavía no? Fuimos adentro y descubrimos un montón de sonidos también, ¿no? Sí. Un besito a la señal. ¡Chau! Un besito a la señal. ¡Chau! Un besito a la señal. ¡Chau! Un besito a la señal.